Hola gente, les tengo un consejo breve, espero que les sea útil. En algún momento puede pasar que tengamos un disco con una instalación vieja de Windows o un disco que vamos a reemplazar por uno más grande y decidamos que queremos mantener los datos porque tal vez tenemos demasiada cantidad de datos que no vale la pena perder el tiempo de moverlos a un lugar para poder formatear el disco y luego volver a meterlos en el disco si los queremos conservar ahí, pero también queremos recuperar el espacio que ocupa una instalación del sistema operativo anterior, en este caso Windows. Entonces, normalmente lo que vamos a hacer en un caso como este es agarrar ese disco, lo metemos en otro equipo, si lo reemplazamos por un disco más grande y ya tenemos Windows instalado en el disco nuevo, vamos a meter este disco a través de un conector USB con un adaptador o en el mismo equipo y vamos a ir a borrar la carpeta de Windows, la carpeta Program Files o Archivos de Programa y cualquier otra carpeta propia del sistema de Windows que pueda ocupar espacio. Mientras hacemos esto, es posible que nos encontremos con que utilizar el explorador de Windows no es lo más cómodo y busquemos rápidamente en internet por alguna receta, vamos a encontrar que existen dos o tres pasos que uno puede ejecutar en la terminal para eliminar Windows, teniendo en cuenta que en el proceso tenemos que recuperar la propiedad de estos directorios y estos archivos, normalmente le pertenecen a un usuario de la máquina anterior, entonces si lo queremos borrar simplemente desde el explorador no vamos a poder. Y tocar los permisos del explorador tampoco es sencillo, entonces desde una terminal con dos o tres comandos podemos cambiar todo esto y borrar la carpeta bastante rápido, bueno el tiempo que tarde al sistema hacerlo, pero sin nosotros tener que lidiar demasiado con eso. Mientras estamos haciendo eso nos va a pasar que después de eliminar por ejemplo la carpeta Windows, que es una carpeta bastante fácil de eliminar, vamos a querer seguir con Program Files y vamos a darnos cuenta que hay alguna otra carpeta dando vueltas que tal vez no está visible a simple vista porque está marcada como un directorio de sistema y Windows no la muestra, pero está ahí y va a ocupar espacio y dependiendo la versión de sistema operativo que sea, puede ser más o menos carpetas y con distintos nombres. El punto es que vamos a empezar a investigar si somos curiosos y sobre todo si queremos recuperar el 100% del disco y nos vamos a encontrar con estas carpetas y las vamos a eliminar. Ahora, cuando llegamos a este punto es donde empieza el peligro porque por lo menos desde Windows 7 existe carpetas que no son realmente carpetas sino son simbolic links o punteros simbólicos o punteros a otras carpetas. Por ejemplo en Windows 7 en el raíz de la instalación de Windows va a haber una carpeta que se llama users donde están normalmente las carpetas o los directorios de los usuarios pero dentro de esa carpeta hay otra carpeta que se llama all users y en Windows 7 esta carpeta no es realmente una carpeta sino es un puntero a c dos puntos barra program data. ¿Cuál es el problema? El problema es que la implementación de estos punteros está hecha en forma absoluta. Es decir, en Windows 7 users barra all users y estos nombres varían dependiendo de si estamos en un sistema operativo en español o en inglés pero ustedes van a saber traducirlo. Esto apunta a c dos puntos barra program data. Si yo pongo este disco en una máquina y le asigno una unidad nueva digamos x voy a tener x dos puntos barra users barra all users pero cuando yo entre a all users en realidad voy a estar entrando a c dos puntos program data no a x dos puntos barra program data porque el puntero dice c dos puntos barra program data. Tiene el pad absoluto. Si yo hago esto y creo que todavía estoy en el disco x puedo empezar a borrar o a tocar los archivos que son del sistema de la máquina en la que me encuentro. Por supuesto que esto se los cuento desde la experiencia digamos a pesar de tener bastante experiencia lidiando con computadoras me pasó que mientras trataba de eliminar todo lo que correspondía desde la terminal yo entré en el directorio y nunca supe que estaba entrando en realidad ya a otro disco y no seguía en el x y que lo que estaba viendo eran archivos de la instalación actual. Entonces bueno no llega a borrarlos pero le cambió los permisos y eso fue suficiente para que windows deje de funcionar bien. No pude volver atrás la operación porque el cambio fue sobre todos los archivos y por supuesto era imposible saber cuál era el propietario anterior. Ni siquiera estaba esta información online y de todas maneras aún si hubiese estado eran cientos de miles de archivos tal vez nunca hubiese terminado. Me fue mucho más fácil reinstalar windows en mi laptop pero de todas formas no fue una experiencia agradable. Si ustedes están realizando esta tarea tengan en cuenta que el comando dir barra a minúscula l mayúscula les permite parados en un directorio ver los symbolic links que están ahí y a dónde apuntan. De esa manera van a poder saber antes de entrar a una carpeta asegurarse de que no están pasando por un symbolic link. Bueno espero que vean este vídeo a tiempo si es que están eliminando un disco de una versión anterior y que esto les sea realmente útil. Bueno hasta la próxima la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!